Una chica que sufre de visiones, se muda a Londres y comienza a soñar con otra chica llena de sueños pero con una historia con un final muy inesperado. Esta es la historia de Lois, una chica muy alegre que ve gente muerta, vive con su abuela y recién recibe una carta para irse a estudiar a una escuela de moda en Londres. Aunque está muy feliz, su abuela le advierte que debe de cuidarse, más por los dones que tiene y que sabe pues que ve cosas. Llega a Londres y va a hospedarse a una residencia de estudiantes. Ahí conoce a Yocasta, la chica con la que compartirá su cuarto. Se toman un vinito y se conocen un poco más. Eloise desde pequeña perdió a sus padres y a Yocasta pues a ella le gusta la fiesta y beber. Así es que le invita un trago y después se la lleva a un bar en Soho. No es muy su mood que digamos y mejor decida alejarse un poco. Ahí como que comienza a tener presentimientos, así es que va al baño y justo entra Yocasta. Saliendo del baño, mejor decide regresar a la residencia. Creía que podía descansar, pero no contaba con la promiscuidad de Yocasta. Así es que no le queda de otra más que salirse del cuarto. Al día siguiente ve un anuncio de una habitación en renta. No se va a quedar con Yocasta, ¿verdad? Llega donde renta en el cuarto y es una viejita que solo lo renta para mujeres estudiantes. La verdad no es muy buena habitación que digamos, pero decide rentarla. Ya por la noche cuando se va a dormir, sueña que está en Londres de los 60. Y ahí se encuentra nada más ni nada menos que Mami Taylor-Joy, que aquí se llama Sandy. Ella va a buscar al dueño del local para decirle que ella será su nuevo acto titular. Solo que le dicen que ahí no se encuentra, pero en su lugar está Daemon Targaryen. Digo, 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 Jack, que luego, luego llama su atención. Ella le dice que sin duda será la gran estrella y comienza a mostrarle los pasos prohibidos. Al final, Jack le da a entender que le conseguirá una presentación, pero en otro lado. La están pasando bien y llega un viejo macuarro a decirle de cosas. Jack lo golpea y se van a... Bueno, ni que fuera gratis lo de la presentación, ¿verdad? Creían que ahí no los verían, pero no fue así. Lo lleva a su casa, que casualmente es la misma habitación en donde se encuentra Eloy. Al día siguiente, en clase comienza a dibujar en sus bocetos a Sandy. Y como que parece que estuvieron compartiendo algo más que los recuerdos. John, que es este negrito su compañero de clase, como que tiene un crush con ella. Y ahora que ya anda un poco más suelta, le acepta una salida. O creo que fue con Jack. Está cerrado. No, párate. Una audición. Muestra tu talento. En serio, no puedo creerlo. Yo sí. Muero por regresar ahí. No es el café de París. Es perfecto, Jack. ¿Qué más necesitas? Un manager. Estaré contigo hasta el final. Despierta al día siguiente y decide que es tiempo de un cambio de look. Aunque está algo obsesionada con la ropa de esa época. Allí alcanza a ver el mismo restaurante de su sueño. Pero antes de irse, tiene que pagar la ropa que compró, que no es muy barata que digamos. Así es que para conseguir un dinero extra, va a pedir empleo en este bar. Habla con la dueña y listo, trabajo conseguido. Pero ahí sospechosamente hay un viejillo que se le queda viendo. Que al salir la sigue y le pregunta que quién es su madre. Como que su cara se le hace familiar. Vuelve a su cuarto y al parecer Sandy ya obtuvo su propio acto. Pero al salir la estrella del show, no es ella. Sandy solo es un extra en el acto. Obviamente ella no está muy contenta. Y ya más tarde, le dicen que para crecer, tiene que aceptar la siguiente propuesta. Tal vez podríamos ir a tomar algo, Sandy. Estoy con Jack. A Jack no le importa. Ni un poco. Y que creen que al final tuvo que aceptar. Despierta y ya parece que no ve a Sandy de la misma forma. Ya hasta ni quiere regresar a dormir. Pero aún así, no le queda de otra. Así es que sigue viendo como Sandy continúa con un hombre, con otro y con otro. Hasta que un día, llega uno que no es tan viejito y es más agradable a la vista. Le aconseja que debe de salir ahí. Aún así, Eloise no puede evitar ver todo lo que le pasa a Sandy. Ella no se siente para nada bien. Pero por la tarde, John se acerca a ella para invitarla a una fiesta de disfraces. Y ella con tal de distraerse, decide ir. No podía faltar la Yocasta en la fiesta, que le lleva una bebida. No será que le puso algo, ¿verdad? No duda en tomársela y luego luego se pone en ambiente. Aunque no pasa mucho tiempo, comienza a tener visiones hasta ver a Sandy. Eso la hace querer salir de ahí. Llegan a casa lo más silencioso posible y cuando se va a armar el delicioso, comienza a tener visiones de Jack golpeando a Sandy. Ella se vuelve loca y John no sabe lo que está pasando. La dueña obviamente alcanza a escuchar los gritos y entre que está viendo a Jack asesinando a Sandy, John se va y cuando regresa la dueña, vuelve en sí. Le dice que hablarán por la mañana. Al día siguiente va a pedirle perdón y aprovecha para preguntarle sobre Sandy. Aunque la viejita no recuerda nada porque han sido varias mujeres las que han estado ahí. Al día siguiente llega a clase y continúa teniendo sus visiones. Sale de ahí y mientras corre, las visiones continúan siguiéndola hasta que llega a la central de policía. Ahí entra y les habla a los detectives sobre las visiones que han tenido y que ella vio en ellas cómo asesinaban a una chica. Obviamente creen que ella está droga. Solamente la detective es la única que cree en lo que dice, pero aún así no tiene suficiente información para realizar la investigación, ni siquiera el apellido del asesino. Así es que ella decide ir a la biblioteca a investigar sobre asesinatos. Ahí casualmente está John y como comienzan a agarrar confianza, ella le cuenta acerca de su visión y del asesinato de Sandy. Quiere atrapar al asesino y como John le cree lo que está diciendo, decide ayudarla. Más tarde investigando, comienzan a seguir las sus visiones. Ella hasta incluso confunde las visiones con otras personas y cuando está por defenderse, casi mata por error a Yocasta. Sale de ahí, pero ve por la calle pasar a Sandy. Así es que ella comienza a seguirla y las visiones también están tras de ella. Casualmente todo para hasta que llega a ver al viejito. Lo va siguiendo y llega hasta el bar en donde ella trabaja. Ahí la dueña le dice que hay alguien esperándola. Baja y ahí se encuentra. Ella saca su celular y lo pone a grabar. Más tarde llega John buscándola. Ella le dice que no puede más y que tiene que irse de Londres. John obviamente tiene carro y le dice que él la llevará, pero antes tienen que hacer una parada en casa de la viejita. Le dice que si no regresa en 15 minutos, vaya por ella. Entra para hablar con la viejita, pero ella antes la invita por un té. Decide entrar y ahí le dice que no la está pasando para nada bien y debe de irse esta misma noche. La viejita le pide que tome un poco de té y le cuenta que vino una policía preguntando por ella. Una chica sí murió allá arriba, supongo. Yo de joven. Sandy. Quería ser una cantante. Actuar. Ser prostita es parecido a ser actriz, supongo. Trataba de olvidar a todos esos hombres. Tenía que hacerlo. Digamos que Sandy murió allá arriba. El hombre que me hizo trabajar le clavé un cuchillo más de 100 veces. Se sintió bien en esos puercos. Yo también los llevé. En los periódicos los llamaron personas desaparecidas. Y no es como que irás a contarle a nadie más. Tú solo acomódate. O sea, la viejita ya toda descarada se le hace fácil meterle cuchillo a todos. Y sí, aunque Lois intenta detenerla, la viejita le da un buen golpe. Que hace que por accidente tire el cenicero en las revistas. Sandy hace pasar a John y aunque Lois alcanza a advertirle, ella le clava el cuchillo. Mientras intenta escapar de Sandy, la casa comienza a incendiarse. Ya casi le va a clavar el cuchillo, pero la hace caer y logra llegar al cuarto. Tampoco fue de gran ayuda porque comienzan las visiones. Pero entre que parece que la quieren detener, en realidad las visiones siempre buscaron pedirle ayuda. Vaya forma de pedir ayuda. Le piden que la mate, pero Lois se niega a hacerlo. Yo no quería nada de esto. Lo sé. Jamás iré a prisión. ¡No! Tú debes dejarme ir. Y una vez más, ¡Eloin Turner! Mi gran diseñadora de modas. Estuvo increíble. Tu mamá habría estado muy orgullosa de ti. Ah, voy, yo sé que sí. ¿Qué voy a ir? Tengo un premio de mi worker. LGS ¿No? Tengo un premio Tengo un premio